A ver Samuel, partida de Firefly Partida de Firefly Partida de Flyfly A ver, normalmente tardamos unas 3-4 horas en juego de una partida de Firefly Más o menos, sí, pero somos solamente 2 A lo mejor nos cuesta un poco, no, por ahí Sí, unas 3 o 4 horas Eh... ¿Estamos dispuestos a sacrificar la fiesta de los fines de semana? 1, 2 y 3... No Pues entonces tenemos que buscar alguna alternativa Ajá, ajá Podemos preparar el juego y dejarlo en la mesa del salón Ajá, y dónde ponemos el resto de cosas que hay en la mesa del salón Pienso positivo, muy bien La mesa del salón, bajo juego Entonces, luego, para jugar Yo creo que entre que desayuno y visto a John Tengo ahí unos minutos en los que puedo hacer mi turno Vale, yo vuelvo a la 1 y media Vale, cuando echas a dormir a John y antes de echarte tú O poner lavadoras ¡Oh, mierda, tenía que haber puesto una lavadora! Eso es verdad, verdad Tú juegas tu turno Sí Y haces fotos al tablero Ajá Y me las mandas Te las mando por WhatsApp Entonces yo en el autobús de vuelta Sí Puedo ir pensando Ajá ¿Qué voy a hacer? Vale, me parece bien Me parece bien Y entonces, antes de irnos a la cama Sí Nos sentamos los dos y hacemos un turno más Pero... ¿Hay que hacer la comida? La comida la hacemos después de ese turno O mientras 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 hacemos la comida Vale Hacemos... Son cuatro turnos al día Porque además, si nos encontramos con turnos de estos de pa 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 Se pueden hacer incluso alguno más Claro, pero ¿y si... y si... y si... y si... cuando... Estás tú haciendo tu turno y yo estoy en la oficina Ajá Sale una carta de mover los rivers ¿Los muevo yo? No, lo mueves tú Lo que haces es que me llamas Vale O me pones un WhatsApp Te pongo un WhatsApp Vale Yo creo que este plan no tiene... Yo creo que en dos semanas deberíamos haber acabado Yo no le... sí Yo no le veo ningún problema ¿Es una cita? Sí Vale, muy bien Lloro Una de las preguntas que más comúnmente nos hacéis respecto a Éxito Crítico Es cómo elegimos los juegos que analizamos en el programa La respuesta sería larga y extensa y muy complicada Pero básicamente todo se puede reducir y resumir como que los que nos da la gana Los que nos da la gana Pero además, sí que suelen ser juegos que coinciden con el... encajan dentro del estilo de vida que tenemos en cada momento Por ejemplo, habréis notado que ha sido más raro que analizásemos juegos de más de hora y media o dos horas Desde que nació... desde que cumplió más o menos un añito nuestro hijo John Sí, porque además entre el año y los tres años Igual un poquito antes, pero más o menos por ahí por ahí Los peques ni se entretienen del todo jugando ellos solos Ni tampoco te prestan demasiada atención cuando estás tú Pero el caso es que no los puedes dejar mucho tiempo a su aire jugando solos Eso es En ese tiempo ya hemos tocado el tema de los juegos que puedes jugar durante la cita de un niño O que puedes jugar después de la cena si eres un... un papá cansado En nuestro primer capítulo ya hablamos de algunos juegos cortos Y luego también tuvimos el especial Identidades Ocultas que es perfecto para esto O por ejemplo, el Jambo y el Touareg Que los analizamos cuando John apenas tenía seis meses Y luego Kingdom Builder y... Y... La isla prohibida La isla prohibida, exactamente Que los analizamos cuando John era un poquito más mayor Y son ejemplos muy buenos de esto que os estamos diciendo Cuanto mayor es nuestro pequeñejo, menor es el tiempo que podemos dedicar a un juego en una sola sentada Y por eso, en ese sentido, no somos como el resto de reseñadores Como gran parte del resto de los reseñadores Que pueden volver de Essen con una maleta llena de juegos Y pasarse una semana haciendo reseñas O gente que puede coger Twilight Imperium y dedicarle un sábado entero, un fin de semana entero O durante una tarde jugar a tres juegos seguidos O a cinco si son un poco más ligeros O que incluso manejan conceptos como el juego filler Juegos pequeñitos que se supone que existen para que puedas jugarlos entre un juego más grande y otro Ah, esos son los que nosotros jugamos como juegos normales Nosotros jugamos como juegos, eso es lo que nosotros llamamos juegos Juego Obviamente esto nos desacredita un poco como expertos Pero sin embargo creemos que podemos representar muy bien a un sector del público Que está en nuestras mismas circunstancias Que tiene muchísimas responsabilidades, muy poco tiempo Y que necesita una serie de juegos muy concretos Para jugarlos en ese poquísimo tiempo que tiene Exacto, para ese sector exactamente Hoy traemos dos juegos Love Letter y otro juego que es muchísimo mejor que Love Letter Es bastante mejor Es objetivamente mejor ¿Para qué analizamos Love Letter? Bueno, es barato, está bien para todos los bolsillos Pero es que el otro es mucho mejor El otro es el mejor juego Pero como esto es YouTube Bueno, no es el mejor juego, no Hay otros juegos que son mejores Hay otros juegos mejores, no muchos No muchos De esa duración, no muchos Y como juegos en general... Ya me estoy liando otra vez Como esto es YouTube, primero vamos con Love Letter Y luego con el otro Porque si no sería como... ¿Y por qué...? Este es el juego guay Ya podéis darle a pausa O cerrar la ventana No, no podéis cerrar la ventana Porque vi el vídeo entero Para saber cuál es el... ¿Por qué no? Pueden darle adelante O podéis darle exactamente a... Pueden ir buscando a ver cuando dejamos de hablar del juego aburrido ¿Por qué van a...? ¿Por qué? ¿A qué les damos pistas? No, vamos a dar... O sea, como de todas formas van a hacerlo Van a ir a buscar dónde está... Pongo aquí exactamente el instante en el que tenéis que ir Para ver el otro juego Y os saltáis Love Letter Pero no os lo saltéis porque es guay No os lo saltéis porque a lo mejor resulta que a alguno de vosotros Le flipa la temática Y resulta que le gusta muchísimo más Love Letter que el otro Eso puede pasar No lo sabéis si no lo veis No os va a pasar Listos, que sois muy listos No os va a pasar Con lo que me joden a mí los listos No os va a pasar Lo más llamativo de Love Letter es que esto es el juego entero ¿Vale? Viene en una bolsita de felpa preciosa y estupenda y súper bonita En la que dentro vienen estos cubitos rojos que vienen en esta bolsa horrible Porque mi marido tiene un poco de toc Y luego las cartas del juego, ¿vale? Y las instrucciones En realidad el juego lo componen 16 cartas En las que tenemos el número, el personaje y luego la habilidad del personaje Y esto es lo que conforma un poco todas las reglas de este juego Cariño Cariño ¿Te apetece decir las reglas del juego respirando una sola vez? Venga, vale En Love Letter tienes siempre una carta disponible Y además en tu turno sacas otra Juegas una de las dos, la que más te guste Resuelves su habilidad y el turno pasa al siguiente jugador Ganas y eliminas a todo el resto de los jugadores O si de cuando se ha acabado el mazo de cartas La carta que te queda a ti es la que tiene el número más alto Todavía me queda aire para recordaros que Hero Quest 25 aniversario sigue sin salir al mercado Y de hecho ha sido retrasado más de dos años después de que os dijera que no lo tocaseis Ni con un palo En serio Ese palo a Hero Quest era completamente innecesario No desacertado, pero era completamente innecesario Luego nos pasan cosas, Samuel ¿Sabes otra cosa innecesaria? ¿El qué? La temática en Love Letter Porque es una especie de historia de intrigas palaciegas En las que tienes que llevarle una carta de amor a la princesa del juego Pero realmente solo está ahí pegado Sirve básicamente para que los jugadores hagan bromas guarras durante toda la partida Y de hecho es tan accesorio que la gente se dedica a crear temáticas nuevas con las mismas cartas Y hacer reediciones amateur del juego Con series de ciencia ficción que les gustan O grandes obras de la literatura contemporánea O, y esto no es ni coña, otros juegos de mesa ¿En serio? Que curioso El verdadero juego de Love Letter está en las habilidades de los personajes de las cartas Por ejemplo, la guardia es un personaje muy interesante Porque su habilidad especial es que tú eliges a uno de los jugadores E intentas adivinar qué carta está jugando Cuál es el personaje que tiene en ese momento Si aciertas, ese jugador queda eliminado Y si fallas, si fallas no pasa nada Entonces uno podría sentirse animado a guardar la carta del guardia durante toda la partida Pero tiene Al final hay menos La mayor parte de cartas se van descartando Y quedan menos personajes en juego Con lo cual es más fácil adivinar cuál es la... Claro, exactamente Sí, pero lo cierto es que tiene el valor más bajo Y es más... no puedes ganar A ver, se puede, pero es muy complicado Entonces te la tienes que quedar el tiempo suficiente Como para darle el uso que tiene y aprovecharlo Pero descartartela antes de que sea demasiado tarde Como para que pierdas miserablemente Y además cada carta interactúa con el resto de cartas De una forma única e interesante Por ejemplo, mirad al rey El rey, su habilidad es que intercambias tu mano Es decir, la otra carta que tienes aparte del rey Con cualquier otro jugador En mi primera partida de Love Letter cometí una estupidez Que fue jugar al rey Para entregar Para intercambiar mi mano con otro jugador Porque tenía una guardia y no me gustaba el 1 Que haría un número más alto Y no se me ocurre otra cosa que intercambiarla con el jugador siguiente Al que le tocaba a continuación Obviamente este jugador robó Y utilizó la guardia que acababa de darle Para decir cuál era la carta que acababa de darme ella a mí Y eliminarme de la partida Claro, inútil Este juego también sirve para jugar a esto O mirad el varón El varón es el número 3 Lo tenía yo preparado aquí Es el número 3 solamente Pero su habilidad es que comparas la otra carta que tienes en la mano Con la de otro jugador Y el que tenga la más baja Queda eliminado de la partida ¿Cuándo lo juegas? Cuando juegas una carta en Love Letter Tienes muchas cosas en que pensar Tu mano Las cartas que ya han salido El orden en el que ya han salido Y una buena dosis de intuición Complicándolo todo está al azor la princesa Cuya habilidad es que tienes que descartarte obligatoriamente de la otra carta que tengas en la mano Y por otro lado tenemos a la condesa Cuya habilidad es que tienes que jugarla a ella sí o sí Si la otra carta que tienes en la mano es el rey o es el príncipe Entonces por ejemplo Esto abre un mundo de posibilidades y de sospechas Alrededor de la persona que juega cada carta Porque si tú juegas a la condesa Significa que tenías o que tienes al príncipe o al rey O estás intentando despistar Y además teniendo en cuenta que ya hay un mazo de descartes En el cual pueden o no estar el rey y el príncipe Sí, exacto Si juegas a la condesa y alguien tiene un guardia Y no han salido el rey o el príncipe Hay una buena posibilidad Pero puede ser que No es un juego de deducción ni de faroleo Como pueda ser Avalon Pero es un juego que tiene ese toquecillo de intriga Además Tiene una cosa muy curiosa Y es que No lo puedes explicar Porque el juego no está en las reglas El juego está en las habilidades Y no puedes explicar todas las habilidades Porque vas a aburrir a todo el mundo No Para empezar a jugar a Lobletter Lo mejor es empezar a jugar a Lobletter Al principio todo el mundo estará confuso Y en 10 minutos todo el mundo estará Utilizando la carta de referencia Para saber exactamente Cuántas copias hay de cada carta Para calcular su siguiente movimiento Y además Las formas que tienen las cartas de interactuar entre sí No se acaban nunca En realidad es bastante previsible Sí, se acaban Se acaban bastante pronto No, no Era una forma de hablar No hay tanto No Si juegas Sí A la Vamos a Por echarle mucho ¿Vale? A la décima partida Ya Le has cogido el aire Y Todas las No te sorprende más No, no No mucho No Al principio es un ¡Ah! Y luego es un Pring up ¿Qué estás haciendo? Que ahora ya sé quién eres Sí, veréis Al final Lobletter es un juego Que es bastante genial Vale lo que cuesta Y lo que es menos común Cuesta lo que vale Al final Por el dinero Que te cuesta Este juego 8 euros Te llevas a casa Un juego Que Puedes aprovechar mucho Sobre todo si lo juegas Con muchas personas distintas Sí, sí Es un juego Es un juego inteligente Pero No es en plan Te doy las herramientas Para que tengas Un rato inteligente Es en plan Te doy las herramientas Para que veas Lo inteligente Que yo soy Y entonces tiene un recorrido Un poco limitado Pero está muy bien Como un concierto De Betusta Morla Parece más interesado En que veas Lo bueno que es Que realmente ser bueno No sabes quiénes son Betusta Morla Ni falta que me hace Por eso hoy En Éxito Crítico Queríamos hablar De algún otro juego Que también Por un precio Increíblemente competitivo Con muy poquito material Y con unas reglas Muy contenidas Y muy intensas Sí que tenga Mucha más salida Mucho más recorrido Y te haga sentir A ti Como que estás teniendo Un rato Muy divertido ¡Skoll! Esta es nuestra No obsesión Vamos a hablar de Skull Vamos a hablar de Skull El póker No se parece A lo que creemos que es Las pelis De agentes especiales Y de vaqueros Y de superjugadores Y de mafias Nos han metido Una idea En el imaginario colectivo Sobre esa partida De alto nivel En la que Los jugadores Se estudian Y el malo Saca una mano Excelente Pero el bueno Saca una todavía mejor Y entonces Todo acaba En ese momento Y ha sido gracias A la intuición O a un gesto Que ha traicionado A un jugador O algo así Lo cierto es que El póker de alto nivel Es un trabajo Mucho más De estadística Y de aritmética Que de intuición Y de ver el farol En los ojos del otro De hecho La mayor parte De jugadores Improfesionales Están siempre más preocupados De minimizar Sus pérdidas A largo plazo Que de jugarse Grandes cantidades A una sola mano Y de hecho Hay estudios que sugieren Que 3 de cada 4 partidas De alto nivel Acaban porque Todos los jugadores Salvo uno Pasan Y no en el momento De levantar las cartas Pero esa tensión Creciente Ese buscar El tic En el ojo Del contrario Cuando está Intentando hacer Un farol Y tú intentas Descubrirlo Ese subidón De energía Cuando alguien Levanta una carta Y resulta que ha ganado Espectacularmente No está en el póker Pero es la Piedra roseta Del juego Que estamos analizando hoy Skull Es en tu mesa Lo que el póker Es en las películas Vamos a ver Una partida de Skull Funciona de la siguiente forma Cada jugador Tiene una alfomerilla De estas Y luego 4 discos De estos En los que En 3 de ellos Hay flores Y en 1 Hay una calavera Entonces la partida Comienza Cuando eliges Un ¿Sabéis que os digo? Que mejor vamos a invitar Al jugador 2 Y al jugador 3 3 y 4 Con Con Samu Serían Disca de Skull Y Y mejor os mostramos Como es una partida Skull Cada jugador Pone un disco Boca abajo En su alfombra Hecho eso El jugador inicial Puede elegir Poner otro disco más O plantear un desafío En este caso Mon decide Poner otro disco Y el turno Pasa al siguiente jugador Que soy yo Y tengo las mismas opciones Poner otro disco O plantear un desafío Yo decido Poner otro disco más Y le toca Al jugador 3 Que de nuevo Tiene la misma opción Sin embargo Sin embargo En vez de poner otro disco El jugador 3 Decide plantear un desafío 4 Lo que el jugador 3 Acaba de decir Es que cree Que puede darle la vuelta A 4 discos En la mesa Y sacar solamente Flores Ninguna calavera Le toca a la jugadora 4 Que ya no tiene opción De colocar más discos Solamente puede plantear Un desafío aún mayor O pasar Yo paso Ahora mismo Hay 6 discos en la mesa Y la jugadora 4 No se fía De que 5 de ellos Sean flores Así que decide pasar El turno Llega otra vez a Mon Mon tiene un problema Que a la vez Es una oportunidad El primer disco Que puso Es una calavera Una trampa Para otros jugadores Las reglas del juego Dicen que el jugador Que lleva a cabo Un desafío Tiene que levantar Primero Todos sus propios discos Es decir Que él sabe Que no puede ser El que lo lleve a cabo Porque fallará Pero tampoco Puede ser demasiado obvio Si pasa demasiado rápido Todo el mundo Sabrá lo que está pensando Y nadie levantará Su calavera De modo que Finge un poco Y finalmente pasa Entonces vuelve a tocarme a mí Yo no he puesto ninguna trampa He colocado 2 flores Si aumento el desafío a 5 Solo me hará falta Sacar 3 flores De entre los 4 discos De los otros jugadores Estoy bastante convencida De que el jugador 3 Y jugadora 4 Han puesto flores Así que me la estoy jugando A que Mon haya puesto 2 flores O al menos A que el disco superior Lo sea Y me lanzo 5 Lo único que el resto De jugadores Pueden hacer Es pasar o comprometerse A darle la vuelta A todos los discos De la mesa Cosa que ninguno Se atreve a hacer Así que me toca Resolver el desafío Primero tengo que levantar Mis discos Que son 2 flores Todo bien Luego me la juego Directamente Con el primer disco De Mon Siempre tienes que levantar Primero los discos De más arriba Otra flor Ahora mismo Mon está deseando Que yo levante Su segundo disco Una calavera Pero no me fío Ni un pelo de él Levanto el disco Del jugador 3 Otra flor Una más Y habré ganado la ronda Como he perdido El desafío Pierdo uno de mis discos Al azar Y la partida continúa Es así de simple Y muy muy efectivo Cuando ganas Un desafío Cuando lo logras Sacar todas las flores Que te has permitido sacar Sin sacar ninguna Calavera Le das la vuelta A tu alfombrilla Para indicar Que tienes ya Un punto El primer jugador Que consigue 2 puntos Gana la partida Y además Claro Cuando has dado La vuelta a tu alfombrilla Y estás a punto de ganar Todo el mundo Te lo pone más difícil Con lo cual Todo el mundo Intenta hacer desafíos Más grandes que tú O solamente dejarte Hacerlos muy difíciles Y con un poco de suerte Ya estáis empezando A entender Las muchas formas En que este juego mola La más obvia Es el delicadamente salvaje Juego De desafío Y recompensa Que hay Dentro de este juego Cuando alguien plantea Un desafío En este juego Se está poniendo A sí mismo Deliberadamente En una posición de riesgo Si por ejemplo Yo soy capaz Yo digo que soy capaz De levantar 5 flores De 7 fichas Que hay en la mesa El resto de los jugadores Solamente pueden hacer Dos cosas O intentar Ponerse en un riesgo Mayor al que yo me he puesto O dejarme Enfrentarme a ese riesgo Y eso es muy importante En este juego Porque Aunque seas muy conservador Y sencillamente Te dediques Un poco A pasar Del tema Y a ir dejando Que el resto De jugadores Vayan perdiendo Y se vayan descalificando A sí mismos Al final La única forma De ganar este juego Es arriesgándote Más que los demás Además tienes La información Muy justita Al principio de la partida Lo único que sabes Es que todo el mundo Tiene 3 flores Y una calavera Con lo cual Sabes que si alguien Pone 2 discos Está poniendo al menos Una flor Aunque no En qué orden Luego a medida Que avanza la partida Vas añadiendo información Como tal persona Ha perdido 2 discos O tal otra Ha perdido 2 discos Pero sigue teniendo la calavera O el temido Tal persona Ha perdido su calavera Que es un arma Poderosísima Pero al final Tu interpretación De los gestos De los nervios De las miradas De las palabras Y os animamos A intentar hablar Lo más posible En una partida De Skull Realmente sigue siendo Una fuente de información Muy valiosa Que tienes Que realmente Utilizas en tu favor Y que sin ella El juego perderíamos Y se me encanta Eso nos lleva A situaciones Mucho menos obvias Como por ejemplo Primera ronda Tu haces el desafío Y pierdes Fallas el desafío Y resulta Que te quitan Uno de tus discos Al azar Pero claro Tu luego Si que miras Tus discos Y resulta Que te han quitado La calavera Con lo cual Te encuentras Al principio De toda la partida Con 3 flores 0 calaveras Y te tienes que plantear Que significa Eso Y que puedes hacer Con eso Que posibilidades Tienes Incluso pensar En la profundísima relación Física y emocional Que tienes Con tus discos Los discos Son súper satisfactorios Son un material Estupendo Y además Cuando los tienes colocados Tienes tus dos discos En tu alfombrilla Y está haciendo El desafío A otra persona Y esa persona No lo sabe No sabe que tú tienes Dos flores Y cuando echa la mano Estás deseando Que la quite Y que decida Ir a otra persona O cuando tienes De hecho Una calavera Y el que está Haciendo el desafío Busca Está decidiendo Decir Qué disco es levantar Y tú sabes Que si levanta El tuyo fallará Y estás ahí Cógelo 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 Pero de cualquier forma Pero al mismo tiempo No se te puede notar Exactamente De cualquier forma Tu espacio En la mesa De tu alfombrita De tus discos Son una extensión De ti mismo Algo que no Que siempre es emocionante Cuando alguien invade Porque además Le invade con derecho Porque quien se ha atrevido A arriesgar Tiene derecho a ir a todo Hay mucho que observar En el contrato interpersonal En el juego de Skull En las sensaciones Que te proporciona De heroicidad Valentía Frustración Miedo Incluso Creo Creemos Que tienen mucho más valor Que las propias reglas Del juego Y desde luego Que el material Porque aunque el cartón Es bueno Se empieza a desgastar La tinta rápidamente Lo cual podría ser Un problema Un poquito menor No os preocupéis Mucho por el Podéis encontrar Skull De hecho este juego Ya fue editado previamente Como Skull and Roses Un juego con una temática Menos azteca O sea Un diseño menos azteca Y más motero Que será más fácil De encontrar para vosotros E incluso Podéis encontrarlo Con el reglamento En castellano Si encontráis esa edición Pero nosotros creemos Que esta Tiene una estética Que le da un punto maravilloso Que cambia El cambio está mejor Y que deberíais buscar Esta edición Concreta De Skull Así que si tenéis 15 euros Bueno Si tenéis 15 euros A lo mejor Es un buen momento Para que cojáis el teléfono Y decidáis Donárselo a Knur Pero Si tenéis 30 euros O 15 euros Y no os gusta Que los reseñadores De juegos de mesa Os pongan En plan moralistas Os recomendamos Muy fuertemente Que compréis Skull Siempre me he revelado Contra el concepto De la película palomitera O la literatura ligera O en este caso Los juegos filler Creo que Crear una caja ficticia Con una serie De características En las cuales Si metes un juego De pronto Ya está justificado Para no ser muy bueno Eso no beneficia a nadie No estoy diciendo Que no exista Estoy diciendo Que no beneficia a nadie Skull No es un juego Que sea bueno Para ser un filler Es un juego Que es muy bueno De por sí Y además Este es el tamaño Que tiene Tiene un precio Muy competitivo Y costará Muchísimas horas De diversión Es como Un montón de películas De acción Que hay Que son palomiteras Y excelentes O un montón de libros Que hay Que son ligeros Y te atrapan Como un agujero negro Éxito crítico Recomienda Skull Mucho, mucho ¿Nuncio más que decir? No Que lo recomendamos No Hay Es que antes Me lo he puesto Ahora no veo Veo por la nariz A ver Veo por la nariz Veo por la nariz Veo por la nariz Hola 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 No, ahora no veo Ahora no Hasta la próxima Nada más Como soy vizca Me lío Me lío Pues es que no veo No sé dónde tengo que decir Adiós Un poco más a la derecha Ahí Respecto al ciclo crítico Es cómo elegimos Los juegos que analizamos En el programa Está claro que no ¿Sabes cuándo he dicho sí? He dicho sí Estoy preparada Será mentira Totalmente Ya de juegos cortos Y Me desconcentra un montón Que estés con el dedito ahí Deja el dedito Para con el dedito No Mete el dedito Pero Una de las dos Ejecutando su habilidad Al final En cada turno de los bleter Tienes constantemente Una carta en la mano Eso no es correcto Si han sido eliminados O si al final Cuando se acaba este mazo El número de la carta Que se queda en la mano Tiene el número más alto De todos Si todavía me queda aire de sobra Para recordaros Que Hero West En el que en coniversario Sigue sin haberse ido Del mercado Y de hecho Ha vuelto a ser Y además la partida Si todos los demás jugadores Son eliminados O al acabarse El mazo de cartas La carta que te queda A ti Tiene el número Más alto de todas A respirar Al final de la partida O bien Has eliminado A todos los demás O bien Tienes la carta Más alta para ganar Un momentito Vamos a empezar ¿En serio? No me he comentado Ese palo No me he comentado Queridos Queridos Backers De Hero West 25 aniversario Un saludo De este asco más falsa Yo no tengo nada que ver En esto Lo vais recibiendo ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pero que no seas cabrón! Yo no tengo nada que ver con esto ¿Está bien equilibrado el juego? Luego pasan cosas Samuel Luego pasan cosas Innovador Innovador Luego nos suceden cosas Y otras cosas Y aquí el Tonto asturiano común En su hábitat En su hábitat natural Yo paso Cris Dijo la mandarina Quiero jugar al póker contigo un día ¿Qué tengo que decir? Tengo que dar las gracias por haber visto nuestro capítulo Tengo que dar las gracias por haber visto nuestro capítulo Muchas gracias Debería ser el séptimo o el octavo de la segunda temporada Debería ser el séptimo o el octavo de la segunda temporada No estamos muy seguros Porque hemos estado un poco liados Porque hemos estado un poco liados ¿Qué más tengo que decir, cariño? Tienes que darle la gracia a los patrones Que apoyan nuestros trabajos Nuestros patrones son los patrones más guapos del mundo mundial Y los más majos y los más simpáticos Los queremos mogollón Y decirle a todo el mundo que si quieren ¿Sabes que me encantaría conocer a nuestros patrones? Hacer una quitatilla 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 Y nada más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que podéis visitar nuestra primera temporada En algún punto de por aquí Y que vamos a... Para que podréis dar a click Que podéis... ¿Qué? ¿Qué más? Que tenemos pendiente de sortear un video de los quests Un serie de modders Un video de school posiblemente ¿Por qué no hemos sorteado ya todo eso? Aparte de porque he estado muriendo de alginas Porque he estado muriendo de alginas Y no podíamos hacer contenido exclusivo para patrones Porque hemos estado muriendo de alginas Es verdad Y ha llegado todo el mundo La verdad es que estaba un poco pachucha Pinchad, pinchad y seguidnos y apoyadnos Si os gustan los juegos de mesa Y llegan las navidades Juegos de mesa, divertidísimo, en familia Convencedlos, convencedlos como sea Intentad coger todas nuestras listas de reproducción Coger los que más nos hayan gustado Los que más hayamos hablado Y que sean para jugar en familia Y convenced a vuestra familia de jugar A ver si nos engancháis No hemos podido hacer un especial... No vamos a poder hacer una especial navidad Bueno... Pero podemos recomendar rápidamente Ahora mismo a la gente que comprar Vale, vamos a recomendaros rápidamente que comprar ¿Qué nos recomendamos? Para familias lúdicas así medio ok Agrícola ¿Agrícola? Para familias no tan lúdicas tal No tan lúdicas Pandemia Oh... Pandemia Pandemia Recomendamos... Podemos re-recomendar juegos que ya hayamos analizado Sí, claro Bueno, claro Agrícola ya lo hemos recomendado Aventuros al tren Aventuros al tren Es muy ligerito para... Skull funcionará en cualquier familia Skull da igual Exactamente da lo mismo Funciona maravillosamente bien Es muy, muy divertido Y... ¿Alguna cosa más? ¿Es la prohibida? Para eso Pandemic mejor Sí, Pandemia mejor Regalas Pandemia Regalas Pandemia Regalas Pandemia Y es como si... Es como si... ¿Cómo se llama el juego este de guerra? Eh... Necesitas más información RISC El RISC Es como si el RISC molase Eso Y adiós 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 Nos queremos Chao Adiós 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 Adiós